¡Ey! Vengan todos, hoy si vamos a bailar El pueblo se va a enloquecer, el mash froteros ya llegó Esto es el mash El mash froteros, puré de papas Esto les va a gustar, vengan todos ya ¡Ey! Vengan todos, si les gusta el rock and roll Hoy si lo bailarán mejor, el mash froteros ya llegó Esto es el mash El mash froteros, puré de papas Esto les va a gustar, vengan todos ya ¡Ey! Vengan todos, hoy si vamos a bailar El pueblo se va a enloquecer, el mash froteros ya llegó Esto es el mash El mash froteros, puré de papas Esto les va a gustar, vengan todos ya ¡Ey! Vengan todos, si les gusta el rock and roll Hoy si lo bailarán mejor, el mash froteros ya llegó Esto es el mash El mash froteros, puré de papas Esto les va a gustar, vengan todos ya ¡Ey! Vengan todos, vengan todos ¡Ey! Vengan todos, vengan todos ¡Ey! Vengan todos, vengan todos ¡Eh! 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 ¡Eh!